Nosotros ya vamos hacia otro lugar porque estamos en principio contentos que el compañero Alberto Samit ya recuperó su libertad completa, estaba en una libertad condicional, ya recuperó su libertad completa y además nos salió con una noticia muy interesante de la que vamos a hablar. Alberto, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos, buen día. Buen día Nahuel, buen día Tomás, un gusto de hablar con ustedes y con su gran audiencia. Muchas gracias, el gusto realmente es nuestro. En principio Alberto, bueno, imagino, a vos no te gusta hablar mucho de los temas personales, yo lo sé, pero bueno, imagino que volver a salir a la calle, bueno, como debe ser, como se puede haber sido, como todos nosotros con la libertad, es un momento de felicidad y con este momento de felicidad estás planteando algo, ya apenas saliste, ya estás planteando algo para el pueblo argentino que va a suceder el primero de mayo, ¿no? Así es, para el pueblo argentino, para la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires, y hace dos años que no nos vemos, ¿viste? Nosotros siempre estamos acostumbrados a juntarnos, a hacer actos, a hacer reuniones, debido a la enfermedad y todo este problema que hemos tenido, hace dos años que no nos vemos, y bueno, y aparte, ¿viste? Que hay un problema en el orden nacional, nuestras autoridades están un poco a... no nos vemos bien, entonces, a mí me... este asado, la idea es el asado de la unidad, y el asado de que todos los compañeros, como va a haber un micrófono ahí, que vengan y se expresen, y cada uno de la militancia diga lo que cree, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer, es muy importante en este momento, tan delicado para el país, por el país como estamos, y como estamos encima los peronistas, escuchar la voz de la militancia para saber qué piensan, no somos con... los militantes no somos con vidas de piedra, ¿viste? Si somos los que ponemos a los dirigentes, entonces, hay que escuchar la voz de los militantes, me parece que va a ser muy, muy importante, y más, primero de mayo, Día del Trabajador, nosotros hacemos un asado importante para toda la provincia, los compañeros de todos los distritos de la provincia van a venir, ya me han confirmado, y me parece que va a ser una linda reunión, va con música también, ¿viste? Un lindo asadito, y bueno, y escucharnos, vernos solamente ya es extraordinario. Sí. Y cada uno tenemos una opinión, una idea de lo que pasa, de lo que tenemos que hacer. Viste, vos viste cómo es esto, vos escuchás a diez compañeros, y son diez opiniones totalmente distintas, de lo que pasa y de lo que tenemos que hacer. Cada uno tenemos una opinión de los problemas del país, del movimiento nuestro, y desgraciadamente la oposición y los medios de comunicación que están en contra de nuestro, hacen acerdeña del árbol caído, porque te llaman y te dicen, ¿vos con quién estás? ¿Estás con Cristina o estás con Alberto? No, ¿cómo con Cristina o con Alberto? La están haciendo en la división, viste, están serruchando ahí en el medio. Y nosotros hoy no estamos para estar divididos, no estamos. Tenemos que estar, hoy tenemos que estar más juntos que nunca. ¿Sabés por qué? Porque la próxima elección no se va a jugar si gano la provincia, gano la nacional. Acá se está jugando el futuro del movimiento. ¿Por qué digo esto yo? Si estos tipos ganan la nacional y ganan la provincia, van a tener el poder que nunca tuvo ningún partido. Y yo te aseguro que no volvemos nunca más. ¿Por qué digo esto? Porque van a tener la nación, la provincia, las dos cámaras, diputados y senadores, los medios de comunicación que están en el 85% en contra de nuestra. Encima tienen el poder judicial de ellos. Cuando alguien levanta y diga Perón, diga algo, al otro día está preso. No volvemos nunca más. En esta elección se va a jugar el futuro del peronismo, más allá de que si se juega... Porque, bueno, normalmente vos una elección la podés ganar, la podés perder, porque es normal, es el juego de la democracia. Pero en esta que viene, no es eso. En esta se juega el futuro del peronismo. Si nosotros llegamos a perder la nación y la provincia, no aparece nunca más el peronismo. Porque en la anterior nos metieron presos a todos y volvimos. En esta no nos van a meter presos, nos van a mandar al paredón estos tipos. No tengan dudas. Y no volvemos nunca más. Porque ningún partido va a tener tanto poder como van a tener ellos. Con los medios de comunicación que te dan, con la justicia que es de ellos, con la nación, la provincia, las dos cámaras, ¿cómo volvés? En cuanto alguien quiera levantar la bandera del peronismo, el otro día está preso. No tengan dudas que es así, muchachos. ¿Cómo crees, coincido? Coincido absolutamente con tus palabras. Creo que no hay todavía, lamentablemente, una conciencia de lo que nos puede acarrear este problema de las divisiones que están sucediendo en el campo nacional y popular. ¿Cómo crees que se puede llegar a eso, no? Hoy pareciera que cualquier cosa que se dice son mensajes indirectos o directos entre un bando y otro, de alguna manera. ¿Crees que es el momento que hay que apoyar al presidente Alberto Fernández, con los matices, obviamente, que tiene cada militante, como vos decías, pero es el momento de salir a apoyar al presidente? Mira, yo creo que en este momento, nosotros los peronistas, estamos, para hacerte una comparación, lo más parecido que veo, estamos bailando en el Titanic. Mientras el Titanic está abajo, en las calderas, está entrando el agua. Ahora, nosotros estamos bailando arriba. No entendemos absolutamente nada de lo que está pasando. Estamos lejísimos de cuál es la solución del país, porque nosotros tenemos que encontrar la solución del país. No puede ser que tengamos la inflación que tenemos, cada vez más pobre, y qué sé yo, y gobernamos nosotros. ¿Y por qué pasa eso? Porque, desgraciadamente, estamos arreglando el diagnóstico. Encima es que derramo el diagnóstico, no sabemos qué nos pasa a nuestros dirigentes. Encima están pedidos entre ellos. Y el motivo es ese, porque aquí es un problema de plata. Nosotros tenemos que recaudar más. No puede ser que todos los meses tienen que emitir una cantidad enorme de plata para tapar los agujeros en el país más rico del mundo. No hay ningún país en el mundo que tenga tanta riqueza como nosotros. Nosotros somos mucho más ricos que los gringos, porque nosotros, por la cantidad de habitantes que tenemos, tenemos la misma riqueza que tienen ellos. Tenemos un poco menos cantidad. Pero ellos son 350 millones y nosotros somos 45 nada más. Entonces, por cápita, nosotros somos mucho más ricos. Por ejemplo, ellos producen 300 millones de maíz, nosotros 50. Pero ellos son 350 millones de habitantes. Ellos tienen 150 millones de cabezas de ganado. Nosotros tenemos 50. Pero a nosotros nos sobra más de una cabeza por cápita. Y ellos con 150 millones no les sobra porque son 350 millones de habitantes. Y así pasa con todas las riquezas que nosotros tenemos. El problema que tenemos nosotros, el diagnóstico que le ramos, es que nosotros nos roban todo. Nos roban toda nuestra riqueza. Nos roban los pescados, nos roban el litio, nos roban el petróleo, nos roban el gas, nos roban toda la minería. Esto es lo que está pasando. Digo, fíjate que hay un problema, enseguida vamos al campo. A sacarle dos puntos más al campo. Como si fuera un país que la única riqueza que tiene es el campo y la ganadería. Y nosotros no solo tenemos la ganadería y la agricultura. Tenemos, la minería es extraordinaria, no recaudamos absolutamente nada. La pesca es extraordinaria, no recaudamos absolutamente nada. El litio, bueno, el litio es el oro blanco. ¿Sabes cómo le dicen en el mundo al litio? El oro blanco. El oro blanco, que nosotros hicimos los contratos hace 10 años, valía 4.400 dólares la tonelada. 4.400 dólares la tonelada. ¿Sabes cuánto vale ahora? 72.000 dólares la tonelada. Este último año viva aumentando todos los años. Pero es que cada vez se acelera más el aumento año tras año. Este último año aumentó el 173% el litio. El litio es extraordinario. Va a eliminar el petróleo. Hoy todo se hace con litio. Los teléfonos, medicamentos, los coches van a andar con litio. Y nosotros no hablamos del litio. Hablamos de la pelea de Alberto y Cristina. Somos unos pelotudos bárbaros. Mientras los de afuera se llevan al litio. Mirá, para darte cuenta lo que es el litio, el valor del litio. Todos los cereales que tenemos nosotros, maíz, soja, girasol, alfalfa, sordo. Bueno, el cereal más caro es la soja. La soja vale entre 500 dólares la tonelada o 600. Cosila siempre le dicen esos valores hoy. 500 dólares la tonelada o 600. Bueno, la tonelada de litio, ¿saben cuánto vale hoy? 72.000 dólares. ¡72.000 dólares! No nos entra un mango a nosotros de eso. ¿Te das cuenta lo que vale el litio? ¿Lo que hace el litio? Y sube todo lo que usted... No para de subir. No hay una semana que no suba. Por la gran demanda que hay que todos los coches tienen que ir con litio. Y nosotros somos el tercer país que tenemos más litio en el mundo. Hay muy pocos países que tienen litio. Están los tres países, Bolivia, Chile, Argentina. Y un país en Europa, este país en Australia. Y después no tiene más nadie, el litio. Y nosotros no hablamos del litio, hablamos de la pelea de Cristina y Alberto. Somos unos pelotos bárbaros. Si con el litio solo nosotros en un año pagamos todo lo que debemos. Con el litio solo. Agregarle los pescados, agregarle el petróleo, el gas que se va para Chile. Mirá lo que pasa con el gas. Hoy está faltando gas. Pero nosotros tenemos suficiente gas para abastecernos todos nosotros. Pero por el tema de los caños. Que los caños son chicos y ahora se está haciendo un huevo. Resulta que nosotros le vendemos gas a Chile. Ahora tenemos que comprarle a Bolivia para abastecer porque no entra todo el gas. Resulta que el gas que le compramos a Bolivia le pagamos nosotros, los argentinos. Y el gas que le vendemos a Chile lo cobran los particulares. ¿Cómo puede ser? Pues esto es así todo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que hacer lo que hizo Hugo Morales, Bolivia. Bolivia canceló todos los contratos y los renegoció nuevamente. Y le dijo, fuiste y fuiste a partir de ahora. Y durante 8 años Bolivia fue el mejor país de América Latina. Creció al 8 o al 10%. Es extraordinario. Quiso avanzar un poquito más. Y bueno, después los gringos lo corrieron hasta los tiros hasta México. ¿Viste cómo fue? ¿Cómo es? Bueno, acá lo que tenemos que hacer nosotros, sabemos que tenemos la experiencia de los que son. Porque acá lo que nos roban todos son los gringos. Los gringos se llevan el petróleo con Chevron. Los gringos se llevan el 30% de la agricultura, Cargill. Los gringos se llevan todo de acá. Se llevan todo. Mira los pescados que los pescados se los roban los chinos. Porque de todo nos roban a nosotros. Todos los países nos roban a nosotros. Y entre nosotros contamos pobres o peleamos entre nosotros, los demás nos roban toda la riqueza. A nosotros nos roban más de 100.000 millones de dólares por año. Acá hay que armar lo más rápido posible un ministerio de la riqueza. Ese ministerio de riqueza tiene que llamar a cada setón y volver a renegociar los contratos. Decirle, señor, a partir de ahora no te vas a llevar el 100%. Te vas a llevar el 50%. Y los tipos te van a afectar. Porque si no, no se van a deber nada. El que se está llevando 100. Si le decís que bate 50 y lo vas a llevar siempre, te va a afectar. Si nosotros negociamos eso a través de un ministerio de la riqueza, no sé qué nombre le podríamos poner, que es muy fácil. Nosotros recaudaríamos por lo menos 50.000 millones de dólares por año. En un año pagamos todo lo que debemos. Y en dos o tres años pasamos a hacer los prestamientos de Sudamérica. Pero ¿qué pasa? Esto no lo podemos hacer solo nosotros. Porque si no hace un solo partido, el otro partido, el radicalismo principalmente, y si lo hace el radicalismo lo vamos a hacer nosotros, somos nosotros que se los vamos a impedir. Porque esto es así. Cuando vos no pertenecés al gobierno, desgraciadamente la política no está cuando peor mejor. Pensamos nosotros así, lo piensan ellos también. Esto lo tenemos que hacer con los radicales. Gobernar dos periodos juntos. Y yo te aseguro que pasamos a ser el país primero del mundo nosotros. Porque los radicales se nos van a poner en contra. No vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer junto con la embajada y qué sé yo. Y es muy difícil hacerlo solo. Hay que entender lo que pasa. Si no entendemos el verdadero problema como es, y la solución, siempre vamos a estar con esta historia. Si aumentó el pan, aumentó la carga, no, el pelotudece. No hablamos que nos roban toda nuestra riqueza. Como no recaudamos lo que tenemos que regalar, el gobierno tiene que emitir. Al emitir produce inflación, la inflación sube todo. Y no salimos de ese circuito, no salimos. En este gobierno, en el anterior, y en el anterior pasó lo mismo. El único que se avivó, como él, y trató de cobrar todo, fue Néstor Kirchner. Y tuvimos un país maravilloso en ese momento. Le garpamos al fondo los 10.000 millones de dólares descontados y juntó 55.000 millones de dólares del Banco Central. Después los demás gobiernos no se dieron cuenta lo que pasa. Este es el verdadero problema que tenemos los argentinos. Nos roban toda nuestra riqueza. Tenemos que ir a buscar la riqueza. Los chinos, ¿cómo puede ser que los chinos nos roban todos los pesados? No, resulta que descargan los pesados en Uruguay, porque los barcos que pescan son una cosa y los barcos factorías que los llevan a China hacen paradas en Uruguay. Resulta que Uruguay cobra más ricas por esa parada que nosotros con los pescados que se llevan. Nosotros no cobramos nada. ¿Cómo puede ser? Hay que poner un ministerio que se dedique a controlar esta riqueza y que aprieta a todo el mundo, ¿me entendés? A nadie, nadie sabe cuántos pescados se lleva, nadie sabe el petróleo que se lleva. Vaca muerta iba a ser algo fabuloso para nosotros cuando se inició, cuando empezó hace 10 años. El petróleo valía el barril 45 dólares, hoy el barril vale 100 dólares. Y resulta que producimos récord de producción todos los días. ¿Quién se lleva esa guita? Al Uruguay no le queda un mango. Y resulta que toda la guita la pusimos nosotros. Porque yo mismo, ahí en Cañuela, que pasa la ruta 3, vi pasar más de un año y medio miles de camiones llevando los tubos que pusimos nosotros. Lo grabamos nosotros para sacar el gas, ¿viste? Para sacar el petróleo. Resulta que la inversión la hacemos nosotros y después cuando viene la rica, la guita se la llevan ellos. ¿Sabés cómo son todos los contratos de minería, de gas, de petróleo, de litio y de pescado también? Es como que hoy tenemos un supermercado. Vos vas para los sueldos y pagás la mercadería. Y yo me llevo la caja todos los días. Y lo pongo un mango. Así son los contratos que tenemos hechos desgraciadamente nosotros. Tenemos un contrato con el litio a 4.400 dólares a tonelada cuando se hizo. ¿Cómo? Si ahora vale 72.000 dólares. ¿Cómo no decimos nada? ¿Cómo? ¿En la agricultura aumenta el doble el maíz? ¿Aumenta el doble la soja? ¿El doble nada más? Ah, vamos a sacarle dos puntos más. Pero este que aumentó 19 veces no le decimos nada. Esto es lo que está pasando. El petróleo es lo mismo. 45 dólares valía, vale más de 100 ahora. ¿Cómo no vamos a renegociar nuevamente los contratos? Se la están llevando todos de este país. Este país es el país más rico del mundo, viejo. Tenemos todos nosotros. Y lo único que contamos, pobre. Y nos peleamos entre nosotros y hablamos de pelotudeces. El problema no es que lo de Alberto y Cristina. El quilombo que nos roban todo y no descontrolan absolutamente nada. No sabemos cuánto se lleva la minería, lo mismo. Y no es lo que pasa con la minería. La minería está en provincias áridas. Que para la agricultura, para sembrar, se necesita agua. El agua en estas provincias es extraordinario. Resulta que se llevan toda la minería. Toda la minería. Nosotros gastamos agua dulce para sacar el cianuro. ¿Y sabés cómo son los contratos? Ah, no, pero te tomé 50 personas. Ah, sí, bueno, está bien lo contaste. Si me tomaste 50 personas, llevaste el oro, la plata, todo. Te llevas todo gratis. ¿Cómo? Como nosotros le cargamos los camiones, está todo bien. ¿Cómo? Te estás llevando mi riqueza y no me dejás la mitad a mí. Lo menos la mitad tiene que ser. Ah, no, porque me le doy trabajo a cuatro muchachos que te cargan los camiones, está todo bien. Así hacen los contratos que en este país. Por eso, mucha culpa no es de los que nos compran esas cosas. Son los nuestros que nos venden. ¿Entendés? En todo lugar hay un peronista radical o un liberal traidor que nos entrega. Que por llevarse una cometa grande, viste, se hace el pelotudo y dejan que roban todo. Esto es lo que pasa. Esta es la verdadera, verdadera de la milanesa. La única verdad es esta. Y vos, fíjate que ninguno habla. Hubo elecciones. Hace muy poco fueron todos a hacer publicidad. Que estos, que aquellos, que aquellos, que los otros. Ninguno dijo, dijo, no roban todo. Vos escuchaste a algún peronista, algún radical, algún liberal decir eso. ¿Alguno de izquierda o de derecha? ¿No roban toda nuestra riqueza? ¿Qué? ¿No lo saben? Los recontras saben. Lo que pasa es que la mitad es un cómplice y los otros son socios. Son una manga de hijos de puta todos. Bueno, esto es lo que pasa. Pero ¿sabés qué pasa? Te cuesta mucho tiempo entender esto, viste. Tienes que llegar a una determinada edad, viste. Yo esto me viven ahora, ya tengo 75 años, ¿me entendés? Un pibe de 40 no la entiende, esta. A mí ya no me cuentan más las películas de que los gringos son los buenos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no la ganaron los gringos. La ganaron los rusos. Porque los gringos murieron 170.000. Y los rusos murieron 32 millones. Y a Alemania entraron los rusos. Los gringos lo único que hicieron cuando había terminado la guerra, le tiraron dos bombas a los pobres japoneses y les había terminado la guerra. Dijos de puta que son. Y después yo sí, todas las películas que hemos visto nosotros, las películas de Hollywood, son los ganadores ellos, son los buenos ellos. Los demás son todos malos. Y ahora con Neffy, ahora con Neffy no vienen de vuelta con la misma como si fuera en Hollywood, no meten la otra. Resulta que todos los narcos del mundo, que son mexicanos y... ¿Y dónde era Escobar? ¿De dónde era Escobar? De Colombia. ¿De dónde es Escobar? De Colombia. En todas las películas de Neffy, todas las películas, todos los narcos son colombianos y mexicanos. Cuando aparece un gringo, un americano, a ese de la DEA. Resulta que ellos la consumen, ellos la ven ellos en todo, pero no hay ningún narco de ellos, no hay ningún cartel de ellos. Pero te la van metiendo con la película. Vamos. A mí esa llama no me cabe más, ¿me entendés? Dame comida de la Segunda Guerra Mundial, que yo la pide, que ellos eran los buenos, que ellos son siempre los buenos, que tienen familia y les salvan al mundo. ¿Viste? A nosotros siempre nos cagaron. Nos cagaron con Malvinas cuando le damos la jurisdicción a ellos para que los tipos decidan algo. Y esa nos cagó, nos volteó, nos hizo pagar cuando llegan que hay cosas. Siempre están en contra de nuestros. Nunca están a favor de nuestros hijos de puta. Sin embargo, acá hay una cantidad de peloteos que se mueren por ir a Miami, por hablar, no, ya, 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 hijo de puta. Nos votan siempre en contra. Con Malvinas nos votan siempre en contra. Son cuatro países que nos votan en contra. Estados Unidos, Israel, Inglaterra, y estos que están cobrando ahora. Los que están cobrando con los rusos. Esos cuatro países nos votan siempre en contra. Nosotros nos podemos recuperar en Malvinas por estos cuatro países de mierda. Ucrania, sí. Ucrania. Ucrania siempre nos votó en contra. Siempre nos votó en contra por Malvinas. Pero bueno, estas son las cosas que no saben, la gente no se dice, ¿viste? Como aparte los gringos se manejan con los medios de comunicación. Acá los gringos son socios, o en la mayoría de los medios de comunicación grandes. A ver si vos escuchás una noticia de ellos en contra. Ninguna. Ninguna noticia de ellos está en contra. Al contrario. Siempre son los buenos los que salgan al mundo y qué sé yo. La macana que están haciendo los rusos, este desastre que están haciendo, los gringos lo han hecho toda la vida. ¿Qué hicieron en Irak? Mataron un millón de Irak. ¿Qué? ¿Qué hicieron en Siria? Los mismos que en Ananistán hicieron. Los gringos lo han hecho toda la vida. Los rusos se están copiando de las atrocidades que hacen los gringos toda la vida. Los últimos tres presidentes americanos, los últimos tres, mataron 11 millones de personas. Invadieron nueve países. Rusia ahora está invadiendo este país que está todo mal. Pero esto si no le cuentan que se hacen los salvadores del mundo. Nunca salió eso. ¿Sabías vos que mataron un millón de latines para robar el petróleo? Fueron a Irak, mataron un millón de latines. Dicen, no, este tiene armas de destrucción masiva. Ah, bueno, no las tiene cuando llegaron ahí. Bueno, está bien, todo el petróleo es nuestro. Igual se le afagaron todo el petróleo, que no le querían dar. ¿Sabés quién lleva todo el petróleo de Irak? Jalibur. La empresa Jalibur maneja todo el petróleo de Irak, que no lo tenían. Después de la invasión se lo cobraron. Pusieron un presidente títico y bueno, el petróleo se lo lleva todo Jalibur. ¿Sabés quién es Jalibur? De Dick Cheney. ¿Sabés quién es Dick Cheney? El vicepresidente de Bush. Ahora, esto es que te digo yo no hubiesen en todo lado, ¿eh? Jalibur de quien es Dick Cheney. ¿Cómo? Fuiste a un país a bombardear, mataste un millón de personas para decir, porque tenía arma de destrucción masiva. No tenía arma. Sin embargo, la fanata de todo el petróleo y está todo bien. Sí. Ojo que está claro, lo que están haciendo los rusos es un desastre. Está muy mal lo que hacen, ¿eh? Muy mal. Una cagada como esta, ¿eh? No, no, no defiendo a los rusos, ¿no? Lo digo como son, hay que decir todo como son, ¿no? Los rusos son los hijos de puta de los que están haciendo en Ucrania, ¿eh? Pero bueno, esto que no se vengan a hacer, que ellos son los salvadores del mundo. Y lo bueno. Solo en las películas, exactamente. En las películas, y en el mes, y ahora, fíjate que todas las películas de narcos de las minoturas, ah, son colombianos y mexicanos los narcos. Los griegos no, los griegos son de la DEA, ayudan a todo el mundo. Vamos, las consumen ellos y no hay ninguno que el narco. Pero bueno, a los pibes se las comen, ¿viste? Yo fui pibes también y me cumplí la de la Segunda Guerra Mundial, y que ellos eran buenos, y qué sé yo, ¿viste? Ahora que me di cuenta cómo es, es bueno transmitirlo a las nuevas generaciones, para que no se abriven a los 75 años que tengo yo, ¿viste? Que se abriven antes, cómo es la cosa. Es bueno saber cómo es, ¿viste? Que están haciendo un libro y una cosa, pero que se engrupan en la de distintos. ¿Entendés? Y esto te enluje con los medios de comunicación, con todo. Tal cual, Alberto. La verdad que una clase que nos diste, y que forma parte de tu libro, ¿no? Que también es muy interesante y que habla justamente sobre eso. La riqueza que no roban y cómo la roban. Sí, exacto. Nosotros nos alegramos mucho de tu libertad, Alberto, en estos días. Me hicieron pagar, me hicieron pagar una deuda que no debía. Me hicieron pagar. Único caso, mirá, me hacen cumplir una condena sin tener condena. Cumplí la condena sin tener condena, porque yo, en las instancias judiciales son tres. Estoy en la tercera instancia que van a decidir a ver si soy culpable o inocente. Y van a decir que soy inocente. Pero ya me hicieron cumplir la condena. Único caso en el mundo. ¿Cómo se hacen cumplir la condena y todavía no tengo condena? No tengo condena y todavía... Mirá, a mí me metieron por impuesto y asociación ilícita. El impuesto no lo debía porque lo lilaron, porque estaba todo prescrito. Decían que debía un impuesto. El impuesto no existe más. Me dejaron la asociación ilícita sin delito. Bueno, esto está en la Corte que va a fallar a favor mío, porque es la causa de 30 años. Imposible que me condene la Corte. Me va a dar a favor, pero ya me hicieron cumplir. El matrimonio ya me hizo cumplir. Por ser opositor, ya me hizo cumplir la condena. O sea, que a mí me da lo mismo que me condene o no me condene si ya la cumplí. Una cosa de loco, lo mío. Pero bueno, es así. No estamos luchando con perejiles. Por eso te digo, acá hay que empezar bien lo que tenemos que hacer, porque si en la próxima llegamos a perder todo, no volvemos nunca más. Va a ser una vergüenza para nuestra generación que hemos perdido el peronismo para toda la vida, que ha sido la herramienta que ha tenido el país para progresar, para evolucionar. Hoy tenemos, gracias al peronismo, tenemos el país más rico del mundo, toda la riqueza. Lamentablemente, esta generación la entregó toda, ¿viste? Pero bueno, acá hay que volver a negociar nuevamente, empezar de nuevo. Sacarse lo que hizo, es fácil lo que hizo Gómodales. Llamar sector por sector, venía acá, vos llevas los pescados, te llevas diez mandos, cinco minutos que te cargas, si no, no entra más. Y lo mismo con todo hay que hacer. Pero bueno, eso es lo que hizo Gómodales, no parece ser una común en estos días. Fíjate que ellos, esos que tienen todos los medios de comunicación, tienen una cantidad de dirigentes que venden pescados podridos permanentemente en la televisión, como De Broda, Cherandi, un montón de tipos que van y dicen, no, el problema del país es este, siempre veniendo pescados podridos. Como estos tipos ya están quemados, ya viste, van todas las semanas y ponen cinco mil dólares para dejar para que van a ver en ellos. Le dan cinco lucas, porque hoy te dejan decir cualquier pelotude para confundir. Ninguno va a decir, viejo, les están robando todo. Bueno, pero como ya están quemados, ya cambiaron de monta ahora. Estos tipos lo borraron. Fíjate que de Pablo no aparece más. Y ahora, ¿quién es el caballito de batalla de ellos? Espel y Milei. Ahora lo tienen a ellos, que eran liberales, los liberales. Ah, ahora son ellos. Lo van a dar a ellos, lo ayudan, lo hacen ir a todos los canales, lo hacen verte en la red, ¿viste? Como hacían con los otros que ya están recontraquebados. Pero bueno, ustedes tienen la obligación de desmascararlo y decir lo que pasa. Porque Milei y Esperi son los que venden pescados podridos. Para confundir a la gente. No, liberalismo, tengo que liberar todo lo que se... No dicen, hay que recuperar lo que les están robando. Al contrario, hacen el mismo laburo que hacían estos anteriores. Les mando un abrazo, cuídense. Que va pelón, carajo. ¿Vas a ir a comer ahí a Ramos Mejía, donde no pudiste ir? No, 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 no voy a comer a ningún lado. Hasta después del primero no voy a ir a ningún lado, porque daría la impresión de que es una provocación, como la gente en general no sabe que estoy afuera. Pues si yo voy a ir a comer a algún lado, algún pelotudo, para crista, se va a hacer que acceder el garret. Y bueno, vamos a tener problemas y me van a meter en cara de huevo. Entonces me valen los... ¿En Pajarrota nunca más, no? No, ahí nunca más, no. Nunca más, no, porque... ¿Sabes qué pasa? Te voy a explicar. Mirá lo que pasa en Pajarrota. Primero que yo estaba en un horario permitido, de trabajo. Fui a ver si le vendí y después yo me comí un choraceto. A tres cuadros de mi casa. Bueno, pero yo tenía que levantar una vieja, Martín, y me hace un quilombo bárbaro. Yo lo único que... Hasta el día de hoy, yo soy tan inocente como mejor. Jamás tuve una condena. Entonces no puede ser que porque yo tengo una denuncia. Porque hoy lo único que tengo una denuncia que se va a decir si fue el cupo inocente. Antes que digan si soy el cupo inocente, esta vieja se levantó y me hizo un quilombo bárbaro. ¿A quién tenía que haber sancionado? A mí o a la vieja. A la vieja, porque yo estaba... No estoy sancionada, no tengo condena. Si me van a hinchar a la huevo y me dan de prohibido... No me tendrían más a salir de la trabajada. Pero fíjate la injusticia. Fíjate la injusticia como es. Después lo mismo, se escapó. Todo mentira. ¿Qué me escapé? Si yo estaba libre, salí por inmigración con mi pasaporte, con mi pasaje, volví a los tres o cuatro días. No, no fueron a buscar que se escapó. Todo mentira de matrimos. Desde esta turra, la presidenta de PRO hizo un biógrafo terrible con el poder que tenía. ¿Qué me voy a escapar? Cuatrocientos negocios tenía acá. Tengo seis hijos, tengo siete nietos. Mi mujer casi cuarenta años me había ido. Aparte estaba en discusión lo mío todavía. Cuando me hicieron un biógrafo, que se escapó, que fue hasta como era acá. Todo así. Por eso te digo, si yo iba a ir a otro lado, cualquier cosita que pase, yo me maté a Guerrero. Van a decir, mirá, mirá lo que pasó. Entonces, mucho menos ir a Belice de vacaciones, ¿no? Pero fui por otra cosa. Yo volvía, los dos días volvía yo. Yo no me escapé, si fui con mi pasaporte, salí por inmigración correctamente yo. No, no, no. 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 Te agradecemos como siempre. Un gusto. Un gusto. Chau, querido. Pase también. Chau.